Y como se goza mi hermano, Ever Peneces, en Darma, Perú, y Rey Ampampa, con gozo, con gozo, alegría. ¡Vamos en Banda Elisa! ¡A guitarra! Grande poderoso eres mi Jesús, en tu presencia me gozaré. Grande poderoso eres mi Jesús, en tu presencia me gozaré. Como corderito yo danzaré, porque hay gusto en mi corazón. Como las águilas volaré, por tu amor y gran borde. Como corderito yo danzaré, porque hay gusto en mi corazón. Como las águilas volaré, por tu amor y gran borde. Y como se goza mi hermano, la llenito, en el pueblo de Monguete, Huacho, Perú. Y nos vamos cantando con gozo. Y a su nombre, Gloria a Dios, quien vive. ¡Cristo vive! Palmas de danzas me alegraré, porque Jesús ya me salvó. Palmas de danzas me alegraré, porque Jesús ya me salvó. Y como corderito yo danzaré, así, así me alegraré. Y como corderito yo danzaré, así, así me alegraré. Y como corderito yo danzaré, así, así me alegraré. Y como corderito yo danzaré, así, así me alegraré. Así cantando, así alabando a Jesucristo de la gloria Y todos los santos se van gozando en esta fiesta de nuestro Padre Así cantando, así alabando a Jesucristo de la gloria Así es Y de nuevo para Gustavo Y hermanito Raulito al niño Vamos a renunciar a Dios poderoso Y nos vamos para Palca, Huancabalica En esa evangelia caperuana Adelante con Cristo Jesús Y a su nombre, gloria a Dios Alaba de congoso ahí Con Cristo, con Cristo soy Más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores Eso Alegrate, gozate, regocijate, Señor Jesucristo Él nos ama, Él te ama A todos, aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dale la gloria, dale la honra Ay Rey Santo poderoso Seba así Llevante con Cristo Rovante con Cristo Amor restrito Kera Llevante con Cristo Llevante con Cristo Application Pe저 Le sentido Te mordal